Preocupa invasión de perros callejeros en la calle 111A por 48B de Cinco Coloñas. Estamos reportando el caso de un perro que ha mordido a varios niños. Por ejemplo, el perro de acá enfrente la barata a cinco niños ha mordido, pero la señora no deja que se lleven a su perro. Igual hay muchos reportes de los animales que andan por aquí y andan rompiendo la basura. Reclaman que sus hijos no pueden salir a jugar debido a la presencia de las jaurías, ya que temen que sean atacados. Pues sí, ya no los dejamos salir solo por los perros que están aquí mordiendo el caer. Por lo que han optado por no salir de sus hogares, limitando la convivencia. Pues ya se llamó, pero igual no hace nada. No lo han llevado al perro de aquí enfrente que ya mordió muchos niños. Y denuncian que han pedido colaboración de las autoridades, pero hasta el momento no tienen respuesta. De hecho ya hablamos con las personas que se deben hablar, pero no nos han hecho caso. Sí, y pues la verdad sí, sí dañan a los niños, como le digo. Pues la vecina la verdad no quiere que se lleven a ese animal. De no atenderse este llamado ciudadano, estos vecinos temen que los ataques de los canes sean mayores y que vulnere su tranquilidad.